El Mundial de Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y los seleccionados de la Liga MX buscarán la gloria con sus respectivos clubes antes de defender los colores de México en el continente asiático. América, Monterrey, Pachuca, Cruz Azul, Chivas y Juárez son los equipos que aportarán al menos un jugador para la lista oficial de Gerardo Martino rumbo a la próxima Copa del Mundo. Por su parte, Santos, Puebla, León y Tigres aún están a la espera de la última convocatoria. En la portería, Guillermo Ochoa es el titular indiscutible, acompañado de Alfredo Talavera, mientras que León y Santos podrían levantar la mano si se da el llamado de Rodolfo Cota o Carlos Acevedo. En la zona defensiva destacan jugadores como César Montes, Néstor Araujo, Jesús Gallardo y Héctor Moreno. A esta lista se le podrían agregar los zagueros Israel Reyes de Puebla o Jesús Angulo de Tigres. El jugador de Cruz Azul, Carlos Rodríguez y Luis Chávez de Pachuca apuntan para aparecer en el medio campo junto con los futbolistas que juegan en el viejo continente, por lo que a lo mucho aún quedan tres plazas que pueden ser peleadas por Erick Sánchez de Pachuca, Luis Romo de Monterrey, Roberto Alvarado o Fernando Beltrán. Por último, la zona ofensiva es la más complicada debido a las lesiones, pero Henry Martín, Alexis Vega, Uriel Antuna y Rogelio Funes Mori son los delanteros aztecas que tratarán de rendir con sus equipos para definir su lugar y llegar de la mejor forma al Mundial. Y para ti, ¿quiénes serán los que se queden fuera y quiénes entrarán a la convocatoria final de Gerardo Martino? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides visitar www.marcaclaro.com. Gracias. 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 Gracias.